Esto es la Vuelta a España 2012 En la etapa de hoy, con salida desde Huesca Capital Hasta el circuito de velocidad de Motorland Los distintos vehículos oficiales que componen la caravana de la Vuelta Prestos y dispuestos para que a la una del mediodía se produzca la salida Desde el Palacio de Congresos Con una neutralizada alrededor de Huesca Capital Discurriendo por las calles de la Avenida de los Lanzantes La Mónica Jal, Coso, Calle Cabestani, Plaza Santa Clara Y finalmente, con salida lanzada, en la carretera Sainiana Y con fin de meta, en el circuito de Motorland en Alcañiz Con salida lanzada, en el circuito de Motorland y Studios Con salida lanzada, en el circuito de Motorland Sainiana,